Esto es la hostia, esto es, no hay que ganar, no hay que jugar, que gana, no desaprovechemos, está libre, a morder, en el segundo mordemos gente, vamos a hacer historia, vamos, vamos, dejo la piel por el compañero, vamos, recordarnos ahí de todo lo que hemos vivido en este momento, la gente que estaba ahí, respeto al rival, respeto gente, vamos, 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 estamos de otra final y nos acordamos de todos los que nos han ayudado gente, vamos a ganar, la puta madre, ¡Pamá! ¡Una vacina de Madrid! ¡Vamos!